Hola mis amores, hoy les traigo un video sobre un arréglate conmigo back to school ¡Regreso a la escuela! Ya sé que muchos están emocionados, tal vez otros no tanto por regresar a la escuela Cuando yo era jovencita, cuando yo estaba en la escuela, me emocionaba muchísimo el primer mes de escuela Literalmente el primer mes de escuela, yo después como que se me pasaba un poquito la emoción Pero si el primer mes de escuela era totalmente ilusionante Así que como yo sé que muchos de ustedes están comenzando la escuela y están buscando ideas para maquillaje, vestuario y todo esto Hoy les traje esta arréglate conmigo muy simple pero muy funcional para tus días de escuela Pero antes quiero invitarte a que te pases por el canal de mi amiguita Jaimie Ella tiene contenido espectacular Así que te invito a que te suscribas a su canal ahora mismo, bueno ahora mismo cuando se acaba el video Ve por allá corriendo para que la conozcas y te suscribas y te unas a la familia de Jaimie ¡Hola, hola a todos! Mi nombre es Jaimie y hoy, hoy te invito a que pases por mi canal Después de ver el video de mi amiga Yeka para que no te pierdas como yo hice este super look Que según yo está muy fashion Y pues bueno mi gente, les mando a todos un super abrazo y nos vemos por allá Ok, nos vemos, nos vemos Los dejo, los dejo que Yeka se tiene que pintar Ella es muy profesional en esto del maquillaje así que vas a aprender muchísimo Así que vayan para allá y suscríbanse Y ahora sí mis amores, las dejo con el tutorial, espero lo disfruten muchísimo Comenten ahora mismo que les parece esta idea de hacer una sesión de regreso a clases Donde estaré compartiendo con ustedes ideas de outfits, tipos de maquillaje Si quieren algo más dramático déjenmelo saber que se los estaré poniendo por aquí en el canal Y trucos, quiero hacer un video de trucos para la escuela Lo mismo de maquillaje, de belleza que para ahorrarnos tiempos en las mañanas a la hora de arreglarnos Así que mis amores, vamos ahora a ver el video Ok, lo primero que vamos a hacer o lo primero que siempre hago Obviamente van a ser mis cejas Pero no lo hice en cámara, lo hice fuera de cámara Ya que esto toma muchísimo tiempo y haré un tutorial muy largo Pero ustedes saben, hagan las cejas como más les gusta O si no les dejaré un videito por aquí O por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Lo segundo que hago siempre es para hacer un maquillaje rapidito Así que no nos toma mucho tiempo Y sabemos que en las mañanas no tenemos muchas ganas de arreglarnos mucho Así que voy a hidratar rápido mis labios Es importante, hidratar mis labios para que así duren y estén muertos todo el día Como yo tengo la piel muy seca Yo utilizo un poquito de una crema de Eucerin que se la pondré por aquí Solamente lo hago que le ponga toquecitos en toda mi piel Y esto ayuda a que mi maquillaje me dure todo el día O no se cuartee y luzca glowy Si tienes la piel un poquito aceitosa Lo que te recomiendo es utilizar un tipo de primer para tu piel Esto te ayuda muchísimo a controlar las grasas durante el día Y mantener tu maquillaje perfecto Como segundo paso lo que hago es utilizar un poquito de corrector Este es mi favorito, este es el de Maybelline Y honestamente chicas me encanta Pero utilizo bien poquitico Y en las áreas que necesito corregir Por ejemplo como estas donde están las enrojecimientos No me gusta quitar mucho las pequitas Así que no voy a aplicar mucho corrector Es un maquillaje muy fácil y rápido Para ir a la escuela Tampoco queremos ir cargadas Ya que a veces cuando los cargan muchos Durante la mañana Nos sentimos la piel un poco pesada Porque nuestra piel aún está fresca Del rejuvenecimiento y reparación durante la noche Con tu esponjita húmeda lo que vas a hacer es difuminarlo Hasta que no hayan líneas y quede perfectamente con tu piel Puedes aplicar también un poquito en el área del párpado móvil Para luego si necesitas aplicar sombras Te queden un poquito más de pigmentación Y te duren mucho más durante el día Ahora voy a utilizar este tipo de bases Que son como CC Cream o BB Cream Dependiendo de tu tipo de piel o que prefieras En este caso esto es una hidratante con un poco de tinta Esta es de Laura Mercier Es lo que dice Esta me sienta muy bien con mi piel Pero utiliza la que más te guste Porque utilizo este tipo de bases Porque traen protector solar Así que va a proteger mi piel durante el día Y esta es hidratante O sea que también va a ayudar a mi piel A que contenga los suficientes nutrientes Para durante el día Y así no se deshidrate mi piel Esto me gusta muchísimo Esta base en general La utilizo esta y otra Que es con un poquito más de cobertura Para otros maquillajes así como más dramáticos Y la verdad es que lo hago de esta manera Porque chicas esta es la única base Que a mí no me brota la piel Esta base me gusta muchísimo Al menos para mi tipo de piel Ha funcionado perfecto Entonces voy a aplicar toquecitos En las áreas que necesito Un poquito de cobertura O perfeccionar mi piel No quiero tampoco crear una súper cobertura Simplemente para mejorar La apariencia de mi piel Ahora para esculpir mi rostro Voy a estar utilizando este esculptor Este es de Tarte Ya como pueden ver está bien viejito Ni el nombre le queda Y lo que voy a hacer es una línea aquí Y otra línea aquí La voy a llevar hasta arriba un poquito Y lo vamos a difuminar Con unas brochitas de pelitos como esta Que son como pelitos suaves En la parte de arriba Hasta que desaparezca obviamente la línea Y quede muy natural Simplemente esto lo hacemos Para volverle un poquito de forma A nuestro rostro Ya que cuando aplicamos bases Nuestro rostro Obviamente la pierde Pierde dimensiones Y no queremos eso Aplicamos bien poquito Esto es un maquillaje muy rápido Vamos a hacer movimientos circulares O de un lado hacia el otro Utilizando la puntita de la brocha Hasta que esto se difumine perfectamente Ahora para darle un poquito De contorno a mis ojos Y no se vean así tan desnudos Voy a aplicar un poquito De esta paletica de Wet n Wild Que ustedes saben que es muy económica Y muy bonita Voy a aplicar un poquito De la sombra vainilla mate En todo mi párpado Para así sellar lo que fue el corrector Y no vaya a ser como Pequeñas líneas Por la crema del corrector Con la misma voy a ir a este color Que es el tono transición Y voy a ponerlo En el área de la cuenca Simplemente para contornear esta área Y así nuestros ojos no se vean tan desnudos Esto es algo muy simple y muy rápido Ahora voy a tomar este tono de aquí Que es como más marroncito Para darle como más color Y tenga dimensión también nuestro ojo Pero a la misma vez como que se vea más vivo O sea como más cálido El maquillaje Y como que tenga un poquito Como que se note que estamos un poquito arregladas Pero sin necesidad de exagerar A toquecitos Y luego difuminamos sobre la cuenca Eso es algo súper simple y básico en el maquillaje Es muy fácil de hacer Y lo mejor que le da un aspecto Mucho más vivo al ojo Y como que tenemos ya dimensiones en el rostro Ahora voy a tomar este colorcito De aquí que es como un tono champán Es satinado Y lo voy a tomar con mis dedos ¿Por qué? Para tener más pigmentación Y lo que voy a hacer es despertar Básicamente en mi ojo O sea como que le voy a dar un poquito más De brillo al ojo Y lo vamos a poner así difuminando con el dedo No queremos crear transiciones No queremos crear un maquillaje dramático Simplemente que se vea lo más natural posible Y nuestro rostro se vea fresco y bonito Y sobre todo despertar la mirada Que a esta hora sabemos Que todos nos sentimos bastante cansadas A las primeras horas del día En caso que no puedas difuminar con tu dedito Puedes ayudarte de la brocha Y así difuminarlo Y difundir los dos colores Es muy simple Pero se ve muy bonito La verdad Como iluminador aprovecharé Esta paletica que está bien bonita El mismo tono que utilizamos aquí en los ojos Lo voy a utilizar como iluminador Y miren que lindo se ve Para eliminar un poquito Mi piel Como rubor también estoy utilizando Esta paletica de Wet n Wild Esta me encantó chicas Para ahora para el verano Me encanta todo lo que es iluminado Así que simplemente cogemos una brochita Y lo ponemos en el área de los cachetillos Y listo Para darle así como más jugosidad a la piel Y vernos mucho más saludable Que es muy importante Sobre todo a esta hora del día Que parecemos Al menos yo me despierto Que parece que estoy enfermita En serio que sí También para los labios Encontré este Esto es un delineador de labios Pero yo lo utilizo como labial Ya que tiene un color espectacular Me encanta También es de la línea de Wet n Wild Estoy tratando de utilizar colores Y productos más económicos Por aquí Como ustedes me lo pidieron Aquí estoy cumpliendo peticiones Y siento que este es muy lindo Y muy natural Al menos para el tono de mi piel Se ve muy natural Y básicamente lo que vamos a hacer Es delinear nuestros labios Y luego vamos a difuminar Con nuestros deditos Y bueno mis amores Obviamente Vamos a hacer nuestras pestañitas A poner un poquito de rímel Siempre me gusta poner un poquito De rímel En claro Para despertar nuestro ojo Y que se vea El maquillaje más bonito En este caso estoy utilizando Este de Covergirl Y aquí ya lo hice Pueden ver la diferencia De este ojito Con este ojito Que no tiene nada Yo mis pestañas son bien cortitos Pero chicas Yo les hice un mini video Así que pueden ir a mi Instagram Para que vean el mini video Como lo aplico Y toda la cosa Pero bueno Les quiero decir Que utilicé este De Covergirl 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 Rímel Estos dos de Covergirl Que son súper buenos Así que pasaré esto En off Ya que pueden ver el video De cómo lo apliqué En mi Instagram Bye ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis chicas bellas Este fue el maquillaje Muy natural Para ahora el Regresa a Clases Que ya sabemos Que es muy importante Estar naturales Porque hay muchos códigos De las escuelas Muchos códigos de vestuario Que no permiten Maquillajes excesivos Así que Si te gusta el estilo natural Para ir a la escuela Si quieres algo rápido Este es el maquillaje ideal Para ti Y sé que te quedará Espectacular Y bueno mis amores Esto fue todo No te olvides pasar por el canal De mi amiguita Jaimi Ella tiene contenido Muy lindo Y también es fanática Del maquillaje Como yo Le encanta todo lo que es El estilo La moda Y hace tutoriales Muy buenos Con los cuales Tú puedes aprender Muchísimo de maquillaje Así que Pásate por allá ¿Qué estás esperando Ahora mismo? Así que ¿Qué estás esperando? Ve allá ahora mismo Y suscríbete Ya que su canal Tiene muy buen contenido Te lo garantizo yo Y ahora sí mis amores Me despido de ustedes Con un beso Súper grande Y que tengas un hermoso día Bye Bye